¡Suscríbete al canal! Y lo traemos a él con la encomienda de que pueda llegar al lado, abrir la cancha, terminar los contraataques. Y ahí ven los frutos ya. ¿Cuál es la situación con este jugador, Sondel Robinson, que en el día de hoy estuvo debutando con el equipo? Nada, mira, este refuerzo nos lo cedió la gente de Santiago, porque J.B. tuvo que salir a un nuevo compromiso en Puerto Rico. Gracias a Dios que quizás, al no conocer el equipo, no oyendo mucho la expectativa, pero esperemos ya la práctica de mañana y la del domingo, ese granaje más con el equipo. Desde el punto de vista emocional, una victoria tan batallada, un partido tan fuerte, desde el punto de vista emocional, ¿cómo esto afecta al equipo? No, no, el equipo está bien, y más que bien porque fueron jugadores de San Carlos, jugadores que prácticamente no jugaban minutos. El caso de Chayanne de la Cruz, el caso de Edison, el caso de Kevin Valdés, el mismo Bellito que lo traemos en el Sub-25, prácticamente Claudio Calero que viene de una lesión. Ellos están emocionados y nosotros también, porque esos jugadores que han visto pocos minutos, fue lo que nos llevaron al triunfo. No fueron dados como favoritos al inicio de la temporada, sin embargo, ya tienen marca de 3 y 1, y se les fue, como repito una vez más, James May. Nada, yo creo que prácticamente desde que vimos los ocho planteles, le hablamos con los otros jugadores, le dijimos que nosotros podíamos llegar al último partido del torneo, que es lo que queremos, pero que lo iban a hacer fase por fase, ya la gente está viendo que el equipo está plantado tanto defensivamente, y que somos un equipo de cuidado y que merecemos respeto al torneo. Gracias por ver el video.